Ya estamos en un gran avance, también es bien importante señalarles que el área que estaba destinada para las nuevas oficinas de desarrollo social, por ser unas áreas nuevas y de alguna manera con mucha utilidad, se ha tomado la decisión por parte del secretario y del segundo gobernador que sean designadas al servicio comunitario y nosotros estaremos buscando otra área del Parque Central para instalarnos porque finalmente esta nueva remodelación pues creo que abonaría más al trabajo y los talleres que se han estado solicitando en el Parque Central y bueno, mejor se entregan a este desarrollo y nosotros como oficina pues yo creo que ahí tendremos un espacio para integrarnos, mismo que ya se está adecuando para que a más tardar en enero ya estemos en el Parque Central, las fechas nos ganaron y sobre todo el cambio de decisión que es bueno.